Yo no hablo de mi abuela porque no la tengo, pero mi suegra, cuando dice que las pensiones están en manos del Partido Popular y Ciudadanos, se pone a temblar. No sé, la historia se ve desde otra manera en otros sitios. Mire, unos datos de Eurostat de esta misma semana. El beneficio de las empresas en España representa el 43% del valor añadido bruto. Por encima, muy por encima de la media europea. Los beneficios empresariales vuelven a máximos y, en cambio, los costes salariales en España son de los más bajos de Europa, un 30% de la media de la Unión Europea. Y esto tiene consecuencias. Beneficios para las empresas, bajos salarios. Silencio, por favor. Más precariedad, bajas cotizaciones. Y si hay bajas cotizaciones, evidentemente hay problemas para equilibrar la seguridad social y para equilibrar las pensiones. Esta mañana había una mesa, una mesa humilde a la puerta del Congreso. Era la mesa por el vindaje de las pensiones en la Constitución. Y un ciudadano se ha acercado a firmar y ha dicho que ustedes, los diputados, viven en otro mundo. No se preocupan de los verdaderos problemas de los ciudadanos. Yo creo que el Partido Popular, en los seis años que llegan al Gobierno, ha tomado pocas medidas para resolver el problema de las pensiones. Más allá de vaciar las huchas de las pensiones, este mismo año volverán a tocarla. Y, bueno, han tomado alguna medida. Alguna medida que ha sido, por ejemplo, regalar más de 20.000 millones en privilegios fiscales a las grandes empresas. Nosotros votaremos a favor de la propuesta. Nos gustan las propuestas que ha hecho Podemos. Nos parecen muy razonables. Porque hay que garantizar que se cobren las pensiones. Hay que garantizar o habría que garantizar que las pensiones estén garantizadas. Igual que pasó con el pago de la deuda a los bancos, Igual que pasó con el pago de la deuda a los bancos, habría que garantizar que el pago de las pensiones, la revalorización de las pensiones, que las pensiones fueran públicas, estuvieran garantizadas por la Constitución. Y, sobre todo, que el pago de todo esto no recayera solamente sobre los hombros de las trabajadoras y los trabajadores. Muchas gracias, señora presidenta. Por el mismo grupo intervienen el señor Campuzano y Canadés.